Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un vestidito para recuerdo de baby shower o de bautizo o de presentación. ¿Qué ocupamos? Hilo y aguja de estas grandes, pegamento instantáneo o silicón, tela de organza, un pedacito, tela de mascotita, foamy color amarillo, florecitas amarillas, florecitas pequeñitas en plata o en color rosa, listón para dos moñitos del más delgadito, una tarjetita, silicón líquido, este sale muy bueno y eso es todo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es recortar una tira de foamy de 22 centímetros de largo por cinco de alto y una tira de tela de mascotita de 22 centímetros de largo y seis de alto, un centímetro más. Vamos a agarrar hilo y aguja y vamos a darle una lazada para reafirmar la parte donde vamos a pasar el hilo y no se nos salga y vamos a pasarlo por toda la cintura para plizar. Es muy, muy sencillo. Ya hemos hecho, pues, otros vestiditos. Cuando ya pasamos por toda la cintura el hilo, vamos a jalar para ir plizando lo que es nuestra faldita. Lo vamos a jalar al máximo para que nos quede una cinturita bien, bien pequeñita. ¿Checa? Y cuando ya esté bien jaladito, vamos a rematar para que no se nos vaya a salir, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer lo que es la parte de arriba. Vamos a hacer dos moñitos y le vamos a poner una florecita en la pura parte del medio. Vamos a tomar silicón frío para hacer un estampado. Agarramos lo que es nuestro moldecito y le vamos a poner poquito silicón frío y lo vamos a extender y lo vamos a dejar orear alrededor de un minuto. para poderle poner lo que es la tela. Esta va a ser mi tarjetita. ¿Checa? Le voy a poner un hilo delgado dorado. Es el que va a colgar del vestidito. Vamos a tomar una tira de foamy de un centímetro de ancho para que sea el cinto del vestidito. Le podemos poner adornos. En este caso, yo le voy a poner florecitas. Cuando ya pasó el minuto, solamente vamos a poner nuestra tela y vamos a presionar y vamos a recortar todo alrededor y en medio. Vamos a ponerle florecitas en todo lo que es la parte de enfrente donde está el escote. Yo le voy a poner tres florecitas nada más. Le pueden poner moñitos o dejarla así. Ya que le pegamos las florecitas, vamos a pegarlo de las orillas dejándole libre lo que es la manguita. Vamos a tomar nuestra faldita y le vamos a poner silicón en la parte de enfrente para pegarlo a lo que es nuestra faldita y después en la parte de atrás para cerrar. Ya que tenemos listo nuestro vestidito, vamos a agarrar lo que es el cintito y se lo vamos a poner en lo que es la parte de la cintura. Vamos a pegar primero lo del medio y luego lo demás y vamos a estirar para que quede bien marcadita la cintura. No debe de sobrar nada porque ahí le vamos a poner un moño. Vamos a hacer un moño simple para pegárselo en la parte de atrás con silicón. Como ven, ya quedó listo nuestro vestidito para ese recuerdo tan especial de un baby shower, de una presentación o de un bautizo. No olvides suscribirte a mi canal, visitar todas mis redes sociales, suscribirte a mi canal personal. Hola, soy Aidee y nos vemos en otro momento. ¡Hasta pronto! ¡Bye!